Causa y efecto La ley de causa y efecto Dice que para cada efecto en la vida existe una causa específica Todo lo que pasa en el universo pasa por una razón Nada pasa por accidente Los fracasos no ocurren por accidente Los éxitos no ocurren por accidente La felicidad o falta de ella son resultado de causa y efecto en nuestras relaciones Si quiere tener un efecto en su vida del que desee tener más Más éxito, más dinero, más felicidad, mejor salud Retroceda hasta la causa Y entonces refuerce esa causa Y si quiere tener menos de algo, menos problemas, menos dificultades, etc Regrese y revise cuál es la causa